Bienvenidos a una nueva edición de Panorama, les saludo Priscila Pérez, hoy es martes 5 de noviembre y estas son las informaciones que tenemos para ustedes. Las festividades de este 5 de noviembre en la provincia de Colón se vieron marcadas por el rechazo expresado por miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares y el Frente Amplio por Colón, quienes gritaron consignas cuando sus delegaciones pasaron por el palco presidencial donde se encontraba el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y la ministra de Educación, Lucy Molinar. Y la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional implementó un operativo de retorno e inversión de carriles este martes por el éxodo vehicular de retorno a la ciudad tras los días de azueto por fiestas patrias. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de hoy se realizará la inversión de carriles en la vía interamericana desde Quesos Chela, en Capira, hasta La Espiga, en La Chorrera. En materia internacional, el emisario especial de la Organización de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, el argelino Lagdar Brahimi, abrió el martes una reunión de responsables rusos y estadounidenses con el objetivo de fijar una fecha para la Conferencia de Paz sobre la Guerra Siria. Sin embargo, Brahimi confirmó que el encuentro no tendrá lugar a partir del 23 de noviembre como se tenía previsto y aún no se anunciará la fecha. Y el Real Madrid busca avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones con un triunfo sobre la Juventus, aunque un empate también sería suficiente si el Gatala Sarai no pierde ante Copenhague. Además, el campeón defensor Bayern Múnich visita al Pilsen. Busque los resultados de estos partidos en Prensa.com. Y cambiamos de tema, las concursantes del Miss Universo Certamen de Belleza que se realizará el próximo 9 de noviembre en Rusia están preparándose para la gala final, por lo que ya han desfilado en vestidos de baño y trajes típicos y de gala. Carolina Brit, Miss Panama 2013, dijo que espera que los panameños estén orgullosos de su trabajo y que deja el resultado en manos de Dios y de los jueces. En el sitio MissUniverse.com puede votar para apoyar a la Embajadora de la Belleza Panameña. Ahora demos un vistazo a lo que publica la prensa en su edición de este miércoles. En Panorama, el gobierno se llevó el rechazo de los coloneses durante los festejos del 5 de noviembre. En Nacionales, busque detalles del desarrollo de las actividades en la provincia atlántica. Y en Deportes, se encontrará los resultados e incidencias de los partidos entre los equipos que aspiran llegar a los octavos de final de la Liga de Campeones. Recuerda este miércoles buscar la nueva edición de Teensport en la prensa. Se llegó a la parte final de Panorama. También puede darle seguimiento a estas y otras informaciones en Prensa.com. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.